Una victoria justísima por todo lo que hemos hecho, las ocasiones que hemos tenido, lo que hemos generado, ellos prácticamente no han tenido ni una ocasión, hasta el final la falta de timor y creo que hemos hecho un muy buen trabajo ante un buen equipo, un equipo lleno de buenos jugadores, bien dirigido y que te obliga lógicamente a competir al límite, ganar Getafe en su campo siempre es una aventura, el equipo hoy lo ha hecho y creo que hemos merecido. Un equipo habitualmente muy agresivo en su presión, hoy no lo ha sido tanto, nos ha esperado atrás, ha esperado nuestra equivocación y salir corriendo y salir a la contra y en este aspecto era importante no equivocarnos, tener paciencia e insistir, esperarnos todo momento y creo que hemos tenido, recuerdo, cinco o seis situaciones bastante claras, aparte la del palo y ellos ninguna hasta el final, con lo cual yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Siempre es importante con la portería 0, lógicamente todo está más cerca, el objetivo de ganar y afortunadamente lo hemos conseguido, cada partido es la siguiente curva, es lo que toca y hoy tocaba el Getafe, creo que hemos focado el partido muy bien, sinceramente con muy buena mentalidad y hemos superado muchas dificultades, tanto del rival como de las circunstancias del campo, yo creo que el equipo ha estado muy bien. Estamos en breve ya jugando la copa, bueno, contra un equipo que lógicamente va a tener toda la ilusión del mundo en ponernos contra las cuerdas y que esa es la gracia del cao, del torneo del cao y lógicamente la dificultad a partido único siempre es grande y tenemos que lógicamente centrarnos, preparar bien ese partido y adaptarnos también a las circunstancias, al campo, a la superficie, a todos estos avatares de la copa que hacen que lógicamente tenga más dificultad, ¿no? y tenemos que adaptarnos al contexto rápido y centrarnos en la copa.